Coasar TV, las noticias en breve. Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, destacó el acuerdo que se alcanzó con los grupos de autodefensa, primer paso contundente para que la estrategia de seguridad y desarrollo funcione y la entidad regrese a la normalidad. Informo que uno de los consensos del encuentro en Tepalcatepec es sumarlos a las corporaciones institucionales para el logro de la legalidad y la reinstauración del Estado de Derecho. Elena Morera, presidenta de la Asociación Causa Común, amaga a los gobiernos federal y estatal con acompañar a los autodefensas por el camino de la ilegalidad, si incumplen acuerdos pactados con ellos este lunes en Michoacán para integrarlos a la institucionalidad. Considero que los grupos de autodefensa son una lucha real que surgió por la inseguridad. En busca de incrementar el conocimiento y bienestar de los alumnos capacitando a la plantilla académica, este día inició el segundo congreso integral del docente con Alep, que concluirá hasta el 30 de enero y constará de 18 talleres, 16 conferencias, entre ellas cuatro magistrales y tratarán temáticas como matemáticas, español, informática, enfermería, automotriz y electrónica. Como un elemento de innovación para combatir la deserción escolar y fomentar el aprendizaje, el Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Educación y después de un proyecto integral de aprendizaje denominado Cubo de Aprendizaje Transdisciplinar y Activo, recibirá un monto económico de 34 millones de pesos. El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, informó sobre la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el delito de secuestro en la ciudad de Uruapan. En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el Poder Judicial de Michoacán y el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán organizó la conferencia magistral El papel del juez frente al derecho a la protección de datos personales en la Sociedad de la Información, que impartió Irma Nora Valencia Vargas, consejera del ITA y MICH.